poner entonces otro ejercicio como le decía vamos a ir subiendo la complejidad dime me podría explicar es que me dejó perdida totalmente perdida yo lo resolví como era o sea no sacándole no por el menos uno sino que lo resolví como era y me dejó perdida pero el resultado es el mismo ¿no? no por eso debería ser el mismo a ver veámoslo ¿cómo era? ¿me lo podéis dictar la inequación? era menos x más 7 ¿no? y partido por x menos 2 ¿y esto era menor a 0? sí ya dale armemos la tabla así sin el paso ese de lo que yo hice de la cuestión ya entonces la tabla los puntos críticos siguen siendo los mismos el 2 y el 7 son los mismos 2 y 7 arma y la tabla arma y la tabla ¿cierto? entonces acá están los menores a 2 entre el 2 y el 7 acá están los mayores a 7 pero acá tengo menos x más 7 pero acá tengo el x menos 2 y acá tengo la división de ambos y ahora armemos los signos ¿no? entonces para x menos a 2 ¿qué va aquí? positivo 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 cero negativo ¿sí o no? sí sí la tabla muy bien sí ya perfecto negativo cero positivo 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 y ahora multiplicar ahí para abajo acá cero este no existe o sea cero negativo ese no existe positivo cero y negativo entonces lo que a ti te importa lo que a ti te importa ahora en este contexto es la solución negativa porque estamos mirando menor a estricto a cero por lo tanto me fijo aquí en la tabla finalmente ¿dónde está el menos? acá y acá por lo tanto la solución va a ser la misma los que están más chicos que el 2 y los que están más grandes que el 7 del menos infinito al 2 y del 7 al infinito es que lo que pasa es que a mí me confundió por el hecho de que abajo le dio como al revés entonces eso fue lo que pero yo lo había hecho así sí, sí, sí porque cuando multiplicáis por ese menos quise yo se te da vuelta todos los signos se da vuelta por completo es por una cosa de comodidad pero el resultado va a ser el mismo gracias profesor ya de nada profesor esto que dice el menor que 2 es lo mismo que cualquier intervalo ¿no? sí es que lo abrevio así pero claro uno debería escribir eso más bien del menos infinito al 2 ah ya sí pero al final es lo mismo sí, es lo mismo ya claro que es medio confundido pero después lo entendí muchas gracias ya otro ejercicio para que siga practicando estas cosas vamos subiendo un poquito la complejidad 2x-3 3x-2 3x-7 y más x-2 eso trate de resolver eso ya trate de hacerlo usted le doy unos minutos si tiene cualquier duda me escribe o sea perdón me pregunta lo que sea ¿no? Gracias. 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 ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias. Profesor, aquí podemos ocupar simplificación de productos notables. ¿Cómo es eso? O sea, simplificar... No sé si sale x más 2 y arriba también sale x más 2, se puede simplificar. ¿Se podría, no? A ver, ¿pero qué es lo que estáis haciendo? Lo que hiciste fue este pasar multiplicándolo para allá o una cosa así. No, 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 después lo reté y después lo multiplicé. Ah, ya, sí, está bien, está bien, está bien. Voy a apagar la cámara por mientras, pero estaré aquí atento a las preguntas. Gracias. 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 ¿Ya cómo vamos? ¿Le salió ya o no? ¿Estamos listos? Ya que lo voy a hacer yo. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Importante, comentario no menor, importante, ponga atención a esto. Lo que le había dicho recién hace un momento. Si tú quieres pasar este x más 2 para allá multiplicando, ¿ya? Entre comillas sería como cancelar este x más 2 con este x más 2. Eso no se puede hacer. No se puede hacer. En este caso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Se preguntará usted. ¿Por qué no se puede hacer? Si son la misma denominadora, ¿por qué no los puedo cancelar? Porque cuando tú cancelas estas dos cosas, insisto, en esencia lo que vas a hacer es pasar multiplicando para un lado, o ese para allá para el lado derecho, o este para allá para el lado izquierdo. ¿Ya? Pero cuando tú pases multiplicando, en esencia lo que estás haciendo es tomar todo esto y multiplicarlo por x más 2. Si tú estás multiplicando una inequación por algo, tenés que saber si el signo de esa cosa es positivo o negativo, para saber si la desigualdad se mantiene como mayor o igual, o se da vuelta como menor o igual. Entonces, necesitas estar seguro cuál es el signo de x más 2 para poder hacer esa operación. Cosa que no sabemos a priori. ¿Cuál es el signo de x más 2? Porque no sabemos quién es x. Entonces, eso de pasar multiplicando y cancelarlo x más 2 no te va a ayudar, de hecho te va a complicar la vida a un montón más. Entonces, lo que sí podemos hacer, que no hay ningún problema, es pasar restando lo que está al lado derecho, pasarlo a lado izquierdo restando. Y ahí no hay problema, eso sí que se puede hacer. Y eso es lo que vamos a hacer, entonces, 2x menos 3 partido de x más 2, menos 3x más 7 partido de x más 2, y ahora esto es mayor o igual a 0. Repito, es importante que quede un 0 al lado derecho, para aplicar lo de los puntos críticos de la tabla. Entonces, ahora juntamos estas dos fracciones en una sola, puesto que tienen el mismo denominador. Te va a quedar 2x menos 3, menos 3x menos 7, partido de x más 2, mayor o igual a 0. Desarrollo el numerador, que es lo que va a quedar finalmente. ¿Cuál es la expresión? Menos x menos 10, ¿no? Y aquí en más 2, mayor o igual a 0. Ya, eso es lo que quedó. Y ahora que ya tengo todo esto, ahora hago lo de la tabla y los puntos críticos y la cuestión, ¿no? La tabla, el punto crítico son, ¿cuáles son los puntos críticos? Menos 10 y menos 2. Eso. En ese orden, ¿sí? El menos 10 más chico. Menos 10 y menos 2. Muchas gracias. Armamos la tablita. Ya, voy a armar la tabla, lo voy a hacer bien rápido. Si tiene alguna duda, me dice nomás. Aquí, acá. Y con los puntos, tengo el menos 10, tengo el menos 2. O sea, columna, 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 columna. Pila, fila. Acá están los más chicos que el menos 10. Acá están los que están entre el menos 10 y el menos 2. Acá están los mayores a menos 2. ¿Por qué sería menos 2? Pregunta en el chat. Porque tú tienes que, claro, para encontrar los puntos críticos, determinar cuándo esto se hace 0. Y eso te va a dar menos 10. ¿Y cuándo esto se hace de 0? Que te va a dar menos 2. Porque menos 2 más 2 te da 0. ¿Ya? Esa es la ecuación que tienes que resolver. Eso igualado a 0, despejar la x. Entonces, acá teníamos el menos x menos 10. Sigo rellenando la tabla. x más 2. Y acá va a quedar la división. Menos x menos 10 partido por x más 2. Ya. Y ahora empezamos con los signos. Con los signos. Con los signos. Ya. Dícteme usted. ¿Cuáles van a ser los signos aquí? ¿Negativo? No. Positivo, positivo, positivo. ¿O no? No sé, a ver. Es positivo, profe. ¿Qué cree usted? Ah, es que lo hice al revés. Es positivo. Es negativo. A ver, ya están confundidos. Hagámoslo, porque veo que están confundidos ya. Entonces, tomo cualquier número que habite en este intervalo. ¿Cuál? Más pequeño que el menos 10. Puede ser el menos 11, por ejemplo. Que es más chico. El menos 11 lo reemplazo acá. ¿Qué me va a quedar? Es negativo. Menos, menos 11, menos 10. ¿Cuánto es menos, menos 11, menos 10? 11, menos 10. Lo cual es 1. Lo cual, por lo tanto, esto es positivo. ¿Profe? Ya. Si lo dejé como x más 10, ¿me va a pasar lo mismo que el anterior? Sí. ¿Me va a quedar lo contrario? Exactamente. Porque si tú, esto está bien lo que me preguntan. Ay. Tú podías haber puesto acá, tomar todo y multiplicarlo por menos 1, como yo hice anteriormente. Lo cual te daría x más 10 en el numerador, partido por x más 2. Pero se te va a dar vuelta aquí. Va a ser menor o igual a 0. Por lo tanto, la tabla entera te va a quedar al revés. Ya. Pero el resultado va a ser el mismo, insisto. Ya, profe. Gracias. Ya. Acá es 0. Voy a seguir rellenando la tabla. Acá es 0. negativo, 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 negativo. Negativo, negativo, negativo. Muchas gracias. Aquí será negativo, 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 cero, positivo. Nego para abajo. Acá va a ser negativo. Acá va a ser 0. Acá va a ser positivo. Este no existe. Y este es negativo. Por lo tanto, la solución va a ser, como me preguntan, por mayor o igual a 0, ¿cierto? Mayor o igual a 0, lo que me va a importar finalmente va a ser este y además también este. Positivo y además el 0. ¿Cierto? Entonces la solución final del ejercicio será, chan, chan, chan. Será, será, será. Del menos 10 al 2. Con el menos 10 incluido. Bueno, démoslo. Arriba, por lo tanto, la solución es el menos 10, perdón, el menos 10 incluido. Al menos 2. Y el menos 2 sí se excluye. Fin. Dudas, preguntas, consultas, está todo claro. Preguntas, consultas, dudas. ¿Qué es lo que más? 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 Profe. Creo que la embarré porque hice como, lo multipliqué por x más 2 y después lo factoricé, entonces no me quedó ninguna restricción. Claro. Si hago eso, tendría que restringir antes de hacer todo eso. No puedes multiplicar por x más 2. Porque si multiplicas por x más 2, en ambos lados de la igualdad, o se te va a dar vuelta, o se mantiene, y tú no sabes si se va a dar vuelta o se mantiene el orden. Ya. ¿Más preguntas? No, ya. Vamos a quedar aquí entonces, estamos listos. Cuídense, nos vemos mañana. Chao, profesor. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.